Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barra Cobrameja que se conecta a través de enlaces noticias. Así es, 32 reclusos fueron los graduados por el INPEC y también la Secretaría de Educación, también hizo parte en la Escuela Normal Superior Cristo Rey dentro del recinto. Escuchemos lo que nos dijo el director encargado. Hoy específicamente estamos graduando a las personas que se dedicaron a estudiar alfabetización primaria y ese es el grado que tenemos hoy con la ayuda de la Secretaría Distrital de Educación y el Colegio Normal de Barranca Bermeja. ¿Cuántas personas se están graduando en el día de hoy? 32 personas. Dialogamos también con uno de los reclusos que precisamente no ha tenido la oportunidad de estudiar. Hoy se gradúa de básica primaria. Porque no me había dado la oportunidad de un estudio, no he tenido el apoyo de por ahí de pronto a mi familia, de los que me rodean, entonces por eso no había podido estudiar, pero aquí estoy con ganas de estudiar y salir adelante a ver. Pues los primeros días pues le da uno duro porque está uno aquí encerrado y pues ya uno la motivación de los compañeros que también por ahí tienen la moral, la necesidad de estudiar, de salir adelante, entonces lo motivan a uno a que uno también salga adelante y para adelante porque para atrás es mejor dicho. Precisamente los privados de la libertad solicitan una beca a la alcaldía distrital para poder seguir estudiando en universidades. Escuchemos lo que nos dijo alguno de ellos. Estamos solicitando que nos brinden educación superior. Aquí hay algunos compañeros que desean ejercer una tecnología, quieren ejercer una carrera, entonces lo que le pedimos a la alcaldía es que nos brinde ese apoyo de poder prepararnos más con carreras superiores. Estos 32 graduandos esperan poder seguir estudiando a largo plazo. Uniforme de Carlos Cuadrado con la cámara de Edir Campo para Enlace Noticias.